Residencial Melian Esta es tu oportunidad para adquirir tu terreno en uno de los lugares más potenciales del Tambo, a pocos minutos de la UNSP, Municipalidades, Supermercados y el Hospital Regional, de fácil acceso por las principales calles de la ciudad de Huancayo. Residencial Melian Tu terreno, tu casa, tu mejor inversión, lotes desde 115 metros cuadrados con la mejor distribución, informes al WhatsApp 964-9734-88 o al 994-5291-16. No te quedes fuera de este gran proyecto, Residencial Melian.